Era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor. Yo diecisiete, tu quinceañera, tu colegiala y yo soñador. Y en aquel trigal, el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar. Y las mariposas volaban de flor en flor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas volaban de redor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Era una tarde de primavera. Hoy es invierno y ya no hay flor. El tiempo pasa, ¿quién lo dijera? Tu ama de casa y yo trovador. Y las mariposas volaban de flor en flor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas volaban de redor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas...